Con el pez del mar se hacían las flechas y los hachas y las sacadas. Una piedra muy dura que con otras piedras se afilaba y se ponía y hacía formas para ponerlas en los pares y para cortar madera. Miguel, ¿tú sabes algo de la prehistoria? ¿El qué, Miguel? Que los prehistóricos vivían. ¿Que los prehistóricos estaban vivos? ¿Y dónde vivían? ¿Tú sabes dónde vivían los prehistóricos? En una casa. ¿Vivían en...? Casas que fabricaban casas de piedras. Anda, que fabricaban casas de piedras. Ah, ¿sabes algo de los prehistóricos o de los prehistóricos? Sí. Dime. Yo había un cuento que había unas picapiedras y que vivían en unos... Porque hay piedras, pues dentro. ¿Y cómo se llama...? A ver, Marcos. Cavernas. Cavernas o... ¿sabes? Cuevas. Cavernas o cuevas. ¿Quieres decir...? Cuevas. Cuevas. O sea, espérate... Cuevas. Que hacían los martillos con ruedas, con palos y con piedras. ¿Qué hacían los martillos? No había pisos. ¿Que no había pisos? No había pisos. No había tampoco casas. Anda. No había pruebas como casas. Anda, que solo había... Gabi, ¿tú sabes algo de la prehistoria? Sí. A ver. Porque los prehistóricos van a la selva a investigar los animales que cazan. Los animalos. O sea, que los prehistóricos... Los animalos. Los animales. Ah, los animales cazaban a los prehistóricos. Los animales cazaban a los prehistóricos. ¿Iban a la selva a cazar? No. 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 ¿Tú qué querés, Andrés? Que los prehistóricos comían gusanos vivos. ¿Que comían gusanos vivos los prehistóricos? Sí. Solo gusanos vivos. Y también otras cosas como caracoles. Gusanos vivos y caracoles. ¿Qué querés, Raúl? Que yo creo que hacían y cogían picos, hacían una cuerda y para cazar y usaban eso. Ah, ¿y qué cazaban? Me ha dicho Andrés que solo comían gusanos y caracoles. ¿Y tú? Solo lo que lo sé. Pero cazaban como cosas. ¿Como cosas? ¿Pero como qué cosas? ¿Cazaban? Eso no lo sé. No lo sabes. Lorien, ¿tú lo sabes? Comía... Cazaban los animales que comían carne. Cazaban los animales que tenían carne. Los carnívoros. ¿Solo cazaban a los carnívoros? Sí. Solo a los carnívoros. No. Samuel. Que los primitivos cazaban mamús. ¡Anda! Que los primitivos cazaban... Mamús. Mamús. ¿Y qué es un mamús? Como un elefante, solo con unos pinchos así, largos. ¡Anda! También cazaban los herbívoros para alimentarse. ¡Ah! Entonces, Eli, a ver... Que los primitivos solo cazaban los animales carnívoros. Y tú, Elisa, dices que no. Que también cazaban animales herbívoros para alimentarse. Y mi amigo Samuel dice que cazaban mamús. Oye, un mamú es como un elefante, pero más grande, ¿no, Samú? Sí. Y entonces el mamú, ¿qué sería? ¿Hervívoro o carnívoro? Hasta tiene pelo. Hasta tiene pelo. Y por todo. Vale, vale. ¿El mamú de qué se alimenta? Creo que... de carne. ¿De carne, eh? Sí, sí. ¿Hada? Se alimenta de... ese herbívoro. Ese herbívoro. Porque yo lo sé. Vale. ¿El elefante, Samú, se alimenta de carne, eh? No. Por lo tanto, el mamú, que era el abuelo del elefante, también se alimentaba de hierba. Era herbívoro. En esa era no había televisión. ¿Qué me dices? Históricos que harían para... para divertirse. Pero habría tablets. Oye, Marina, no había televisión. No. No había tablets. No. ¿Teléfonos móviles? Tampoco. Tampoco. Vale. Cuerdas. Que tampoco había cuerdas. Sara. No. Valle. Ay, perdón, espera. Tienes razón, Aznar. Aznar. Aznar y luego Sara. Tampoco había sillones. Tampoco había sillones. No. Tampoco. Sara. No estaba la... Ternología. Dice Sara. No estaba la... Ternología. No. No se dice ternología. No estaba la... Tec. Tec. No lo guía. ¿Quién? Que los prehistóricos bebían agua del río. Mira lo que me dice la... Eh... Mire. Que los prehistóricos bebían agua del río. Y no se ponían manitas de la tripa. No. Bueno. Venga. Paola, ¿qué me cuentas? Que no. Que cuando... Que si se vean los prehistóricos... No. No había... No había... No había vasos de agua. No había... No había vasos de agua. Vale, vale. Tampoco había vasos de agua. Vega. Tampoco. Que tampoco había... Dice Vega que no había flores. ¿Qué? ¿Qué? Pues no lo sé. Me parece que en los prehistóricos que había todo piedras. Que en los prehistóricos sólo había piedras. ¿Tú crees? Me parece. Me parece. Que en los prehistóricos que no había ni camas, ni cojines, ni lápadas, ni muebles, ni nada. Dice Diego. En las casas. ¿Qué me cuentas, César? Pues... Y luego así es. Creo que no había sofás. Que no había sofás. Ya no. Que tampoco había cuchillos. ¿Tampoco había cuchillos? Sí. Tampoco había ni internet. Y tampoco había... Bañeras. No había internet. No había bañeras. Pues que no eran... Que... Que donde vivían eran tiendas. Que vivían en tiendas. No. No. ¿Tú crees? Bueno, sobre todo esto tenemos que investigar. Ariadna, ¿qué me... En esta época no había en el oro. Y no había ni coches ni nada. ¿Tampoco había coches? No. Ni coches, ni motos. Eli. Pero también hacían danzas. Ah, ¿que también hacían danzas? Sí. Con un palo y una... Con un palo y una piedra. Ah. Paula. Que cuando estaban los... Cuando en la época no había... No había... No había la ropa que hay ahora. Mira, Paula, lo que dice bien. Con una palma, con una calma. Y aquí como un tirante. Ah, ¿y copa? Shh. ¿Tú no sabes, hambre? No. ¿Y Aina no lo sabe? Sí. ¿Con qué? Con hojas. ¿Con hojas? Acabando una puesta con hojas y la hacía. Ah, sí, Andrés. No. Tanto que no podían cazar animales, cortarlos y hacer su ropa de piel de animal. Mira lo que dice. Sí. Que en la época histórica había volcanes. Que en la época pre... Que creo que no había avispas. No había... Que se tenían que llamar con cuernos. ¿Qué? Que se tenían que llamar con cuernos. Que tenían unos cuernos para llamarse de nosotros. Sara y luego Adrián. No había aviones. No había tampoco aviones. Adrián. No había piscinas. Tampoco había piscinas. Joder. Laura. No sé lo que eran sus piscinas. Era el río. Anda. Que el río eran las piscinas. Ah. Que cazaban mamuts. Ah. Que cazaban mamuts. Y los mamuts, Miguel, ¿cómo son grandes o pequeños? Grandes. Anda. Cierra. Cuatro. Ah. No había piscinas. Tampoco. Pues. Que eran como cavernicolas. Que eran como cavernicolas. Saúl. Carabaza. Que como si un lepardo lo cazaban. Se hacían como algo y se lo ponían para la ropa. Ah. La piel. De animales. La piel de animales lo utilizaban para vestirse. Yo creo que sí, Ana. Pues que no había carreteras. Que tampoco había carreteras. Joli. Los cabernicolas tenían que cazar con la piel de los animales y se tenían que vender. Y tener unos cuantos, que es uno no se lo comería. Como un pedacito de un oso. Ah. Que también había apartamentos de papi. Cuando veían un animal, iban corriendo a cazarle. Que cuando veían un animal, iban corriendo a cazarlo. Para tener comida. Para tener comida. También iban a bosque a cazar, a cazar animales. Que casi todas las luces de los cabernicolas estaban hechas de pepe de los carros. ¿Qué casi? Pues que también no había... Que si hay un animal en un árbol, pues no podían subir algo para subir una corna. Para tener rojas. Ah, vale. Andrés. Estaban descalzos. ¿Qué? ¿Iban descalzos? Zapatos y calcetitos. Y no se pinchaban los pies. César. Pues que no tenían para comprar nada. Que no tenían para comprar nada. Porque no tenían tiendas. Marcos. Que cortaban los cuernos de los mamuts para hablar por teléfono. Por los cuernos. Que utilizaban los cuernos para hablar... Sí, de los mamuts. De los mamuts. Diego. Y luego Sara. ¿Sabes? Y también se les decía con unos bajos. También. Se les decía con unos pechizos. Claro. Un bajos. Pues que para cocinar... Mira lo que dice Xavi. A ver, a ver, a ver. Que esto igual es muy importante. Para cocinar... Para cocinar utilizaban los palos. Los ataban los peces. Y hacían como una mini hoguera. Sí. Y ponían ahí el palo. Y le daban vueltas al palo. O sea, que no había mecheros. No, lo hacían con palos y piedras. Habían así. ¿Lo hacían? Con palos y piedras. O sea, que para hacer el fuego tenían que hacerlo con palos y con piedras. Sí. Y había que poner palos en la hoguera y también en hojas. Oye, ¿sí yo, vía? Oye, si es la palabra.